Hola chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Sniper Elite 5 Ha salido hoy día 26 de mayo en el Game Pass, ya sabéis que lo tenéis gratuito Así que vamos a jugar los primeros minutos Ya sabéis, y cuando empiezan a la guerra, usamos la distracción en la barra Tu equipo destruye las defensas de costal hacia el norte Yo neutralizo las defensas aquí, y continúo en el barrio con Blue Viper en la ciudad de seguro As quieto como posible No quiero volver a la barra y encontrar el lugar con los alemanes Si se encuentran la sub, antes de que te llengan las armas, yo y mi equipo estaré aquí Yo puedo hacer quieto Más te vale Bueno, vamos a ver que tal este Sniper Elite 5 Será el quinto de la saga que juego Fuera parte de los Army Sniper Army Army Zombie Bien, esa es nuestra cue Ok, Fairfair Ahí están las luces de search Las luces de search Veanme lo que puedes hacer ¿Nuevo...? Siempre lo que queremos escalar Estamos planteando esas luces de search Metrómetros, vamos a ver, yo le daré Usar prismáticos Vamos a ver los prismáticos, RS Zoom Vale Hay que ir probando más o menos Bueno, vamos a ver Qué tal, porque yo digo yo que yo esto Yo francotirador no es que sea muy bueno, eh Yes, ahí va la bala Ahí va la bala Bien Hostia, la ha atravesado el nodo y dos Que estaba ahí Dios Es que Por esto me encanta esta saga, tío Es que es brutal, tío, brutal El destrozo que hace Vamos a ver, el foquito lo apuntamos Un poquito por aquí Era LS Así, ah, bueno, también es verdad, podemos poner A ser así Vale, y antes lo he hecho yo sin presionar el stick O sea, lo he hecho a pulso ahí, como he podido Zumba Vale, la animación es la misma Es la misma que la del otro, pero desde otra posición, eh Vale Primero objetivo cumplido Objetivo cumplido Vale, elimina los focos Vamos a recargar Vale, te veo en el otro lado Zulibán Bueno, había dos focos nada más, ¿no? Dos vigilantes Poco Poco vigilan la La costa, eh Bueno Vamos a ver Vamos a ver Agacharme Prismático Vale, lo tengo La ve a agacharse Vamos a ver Más información Vamos a ver Vamos a ver Combate Aquí tenemos el menú Vale, todas las armas Progreso Objetos Estrategias Adversarios Entorno Y multijugador Bueno, así que lo tenemos todo Las habilidades Que esto también Esto será todo nuevo, ¿no? En combate Equipo Cuerpo Vale Y las opciones Vale LS Moverme Eso lo tenía claro Vale LS Uopa Uopa Che, quieto que lo mareo Vale Uoh La mira si quizá la tenga un poco más Hay un tío ahí No Asegura la zona Vale Yuhuu Vale, agacharme También lo sabía yo Vamos, el cambio de arma Quiero saber cómo se cambia de arma Abrir mapa Mantén pulsado para ver el resumen de tu objetivo Asegura la zona Vale Mantengo pulsado Y me sale arriba a la izquierda Asegura la zona Perfecto No hay nadie aquí Mantén pulsado A para saltar o trepar Vale Ese lo tenemos también muy claro Y ahora aquí también Esto es Va Esto está chupado Esto está chupado A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ventas Las cogemos Balas Todas las cosas que veamos Las cogemos Todas las cosas que veamos Estándar Ya estoy al máximo, ¿no? Pistola al máximo Cuidado, ¿eh? Nos agachamos No hay nadie, ¿no? Lo que es así La mira no se mueve apenas nada, ¿eh? Ah, pues lo tengo puesto en intermedio, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, de la dificultad media Vale Agáchate, tío Vale Cuando te camina Te marcará tu silueta Vale Sí, hombre, claro Si no, no es que no sé ni por dónde voy Vale A ver Vamos a cogerlo por la espalda Y matar Y matar Y la X Pacificar Para ejecutar Un derribo Nada A esta gente Lo matamos todo Nosotros no dejamos vivo a nadie Ay, que la ha tenido que doler Buscar Vale Registramos el cuerpo Y ahora, ¿qué? Levantar Y trampa Vale Nos vamos a cogerlo Lo cogemos Y lo vamos a esconder Y lo tiramos Ahí está Ahí está Toma por culo Vale Y el arma esta Yo tengo una, ¿no? Bueno, sí A mí me parece mejor Bueno, hemos seguido ocultos A ver qué tal Vale Tiene arma con silenciadores Si te agachas cerca de un obstáculo Lo utilizarás como cobertura Vale, perfecto Vale, y tenemos coste en Molotov Lo que mi Franco No tiene Mi Franco no tiene silenciador, ¿no? Hostia, ¿ahora no me puedo cambiar de... Al Franco? ¿Cómo se cambia de arma, Dios? Se tira al suelo Máximo de botellas No me deja cambiar de arma, ¿eh? Es que no quiero darle al RB No vaya a ser que me tire... O al LB No le está el tiro No lo veo Ahí arriba Vale Tiene toda la pinta Los enemigos Te oirán Si te mueves rápido Disparas Bueno, vale Vale, me he imaginado Que por aquí te puedes subir ¿El tío vendrá para acá? ¿O se va a quedar quieto ahí? ¿Con quién hablas, tío? No, toma Madre mía La he dejado La nunca he echado un muero, niño Vale Levantar Y este, ¿dónde lo podemos meter? Aquí ¿Lo metemos aquí dentro? Esconder Ahí está Toma ya Y el arma la dejamos en el suelo A ver qué había por aquí ¿Qué he visto antes aquí? Vale, al máximo de botellas Supongo que ahora No me deja No me deja cambiar de arma Vale La Y Cambia la posición Del hombro La X Era para recargar La B Era para agacharse Y la A Era para saltar Bueno Supongo yo que ahora Más adelante me dirá Cómo se cambia de arma, tío Supongo que en este momento Pues no te dejará Cambiar de arma Y solamente tendrás que ir Con Con la pistola Ese tío está demasiado Oye, no puede llamar la atención Cómo era Y si hago así No Hostia, es que me va a ver, tío Ah, vale, vale Quillo, sí, muévete Anda Chacandare Vaya Estaba claro ya que Objeto es importante Pues toma Adiós, oficina Vale Registrar el cuerpo Es lo que suelo hacer yo siempre Levantamos Y Lo guardamos Joder, mancho Parece que va escocido Cuando va andando así Ahí Otro menos Vale Era dejar pulsado Y ahora Busca en el cobertizo ¿Eh? Para botes Desbloquear con la llave Que le he quitado al oficial Bueno, de momento Está siendo muy tranquilo Vale Objetivo completado Vamos a registrar Esto es otra entrada Abierto Vale Quiero mirar por aquí A ver si hay algo No sé si habrá Es de que viene un camión Paquetes ocultos O cosas de esas Vale Aquí no hay nada Que parpadee Cuidado Que viene Que viene Que viene Que viene Pero yo quiero Que me cambie el arma Tío Activar o desactivar Ah, vale Mira, primera persona Vale La pistola con primera persona Perfecto Vale Ha venido un nota Solo en el coche Tío Ah, no Son dos Vale Este juego ya sabéis Que contra más sigilo Pues mucho mejor Aunque también podéis Ir a saco Se puede ir A saco Perfectamente Vale Vamos a ir por aquí Vale El otro está Vale Ya está ladrando El coquito El coquito El coquito Está ladrando Digo, aquí viene Aquí viene Métete aquí Métete aquí Es que el otro No lo veo Tío No sé si estará por ahí Pero te no voy a hacer Que se dé la vuelta Ahora ahí ¿Dónde está el otro? Está ya a lo lejos ¿No? Vale Que ahora lo suyo sería Cambiar al francotirador Pero yo creo que el francotirador No tiene silenciador Y por eso no cambia Vamos allá por este Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido Fuera Dios Le ha roto el pescuezo Niño Vale Lo cojo Y lo vamos a poner rápido Aquí antes de que venga El otro compañero Y se dé cuenta Rápido, rápido, rápido Soltamos aquí Y agachado Vale El otro está por allí Vamos a ir a por él Bueno, vamos a usar la pistola ¿No? A ver si por lo menos La pistola hace algo ¿No? Toma Intola, cabichariño Bueno, era muy fácil Desde luego Pero bueno Buscar Vale, perfecto A este también Lo vamos a esconder No vaya a ser Que venga alguna patrulla Y los vean Que dirán Coño, ¿Dónde están aquí Los vigilantes? Venga, tiradlo Vale ¡Hop! ¡Toda ya! Bien, bien, bien Bien Vale El objetivo El objetivo está ahí arriba Vale Hay una subida por allí arriba Vale A trepar, muchachos Matar ¡Vente aquí, tío! Tome ya Hostia La he metido el cuchillo Por el ojo de culo Yo creo que sí ¿No? Hostia puta Espérate Vamos a bajar Vamos a bajar Pobrecito, hombre Madre mía Hostia Viste como ha caído en nota Hostia Qué bueno, tío Viste como ha caído en nota Se ha roto la espalda No, yo creo que se está mirando No, se está mirando el ojo del culo Porque me pasa a mí que me ha dicho Hostia, vaya pedazo de agujero que me ha hecho en el ojo del culo Niño Esa postura que tiene en nota Bueno, de momento vamos a quitarle la postrita a esa, hombre Pobrecito Y vamos a meterlo aquí Con el compañero, hombre Para que así no esté solito Hostia, qué bueno, tío Vamos para arriba Ah, subí Vale, lo que... Ah, bueno, sí, vale Los prismáticos eran para... Hostia, se me ha ido para arriba todo Los prismáticos eran para marcar, ¿no? Ahí está Sí, sí, sí Y así marcábamos a los enemigos Y así sabíamos dónde estaban Solamente hay dos Vale, solamente hay dos Pero yo quiero cambiar, tío Quiero cambiar al arma, tío ¿Cómo coño se cambia de arma? No Ah, vale, ya Vale, vale Era con la cruceta Pero es que no tiene... Ah, vale Es que no tengo silenciador, tío Vale, ahí podemos darle al camión Por lo que veo Podemos darle al camión Oye, si se juntan los dos Ah, no Son tres Son tres Son tres Cuidado, ¿eh? Vale, vale, vale No me había dado cuenta Es que el camión no va... No se va a cargar a los tres Tienen que estar demasiado cerca, ¿no? A ver si aquel Sassima Se acerca un poquito Venga, venga Date la media vuelta, tío Cerca del camión Que tengo ganas de hacer Una gran explosión No hay ninguno más, ¿no? O sea, no creo que me descubran, ¿no? Ahora, ahora, ahora Se va a acercar ese Bien, bien, bien Venga, y ahora el otro Vamos Venga ¿Se acerca o no se acerca? ¡No, no te alejes, cabrón! Hijo puta Va y se aleja No, y ahora se aleja al otro también Este tío es tonto, ¿eh? Te picaba un tiro en la cabeza A la vez, mito No Ahora es mito No, ahora es mito Están demasiado lejos, tío Vale, supongo que podrían Retenir a la resistencia Debo superar a esos Nazis Y entrar Sí, sí, ya lo sé Que tienes que entrar ya Bueno Para no llamar la atención Es que son tres Y yo creo que tiene que haber Alguna forma de cargarse a los tres Cuidado, cuidado, cuidado LV para seleccionar el silbido Vale Mantén pulsado LV para seleccionar el silbido Y después mantén pulsado RB para usarlo Joder, un poco complicado, ¿no? Bueno, vamos a cambiar a... No, a la pistola Ahí está Ah, vale Todo esto aquí El LV Y luego el silbido ¿Dónde está aquí el silbido, tío? Aquí Silbato Vale Vale, pero ¿cómo se usa, tío? Pues... Mantén pulsado LV Y luego le doy al RB Ah, vale, así Sí, ven aquí, muchacho Ven aquí Ven pa'cá Vale, perfecto Uno menos Y lo que yo digo yo Y dirán ahora Oye, ¿y dónde ha ido el tío este? ¿Dónde está? Eso no lo echan de menos, tío Vale Uno menos Vamos a ver A ver cómo nos cargamos a este de aquí Vamos a esperar que al del fondo Este lo voy a marcar Ahí No, no, no Hay un muro aquí, tío Hay un muro Pero ¿no ven la culata del arma? Vale Aprovecho ahora que está la espalda del compañero Dios Dios He fallado 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 porque me he puesto un poco nervioso Pero bueno, mientras que no llame la atención en nota No me ves, ¿no? Toma Vale Liquidado el puesto de avanzadilla Bueno, el puesto de vigilancia, más bien No hay ojo de cruzar Vale, vamos a cogerlo y lo vamos a quitar Vamos a meterlo aquí dentro Perfecto Vamos a coger muni Vale Balas Y balas Eh Quieto parado Bueno, de momento Bien De momento Bien El fallo este sí Es que este fallo ahí He fallado esos dos tiros Y me he puesto yo un poco Un poco nervioso Digo, a ver cómo Cómo lo hago Pero bueno Tampoco es que sea muy bueno yo que digamos Bueno, esto lo tengo al máximo Vale, perfecto Vale Vale, debo entrar ahí antes de que sea demasiado tarde Ya lo sé Eh Toma ya Charly Charly Yes Gracias Necesitaba una distracción Necesitaba una distracción Bien De momento Coco está bien Me está gustando Es poca cosa De momento Lo que hemos jugado Lo único que no me gusta Es que esté subtitulado Pero bueno Blue Viper Yeah, Leo Chose that code name Not me But they found us anyway In spite of all the codes Betrayed Maybe I think so But I can't be sure They tried to make us talk And when we wouldn't And when we wouldn't My God They killed the whole town Everyone All thanks to a bastard Named Moller They split us up Some of my men Might still be alive Somewhere in this place We have to I'll find them You're in no shape to fight Where can we meet All right You win The safe house Is blown There's a farmhouse Just north of the town I'll find it One more thing One of my men Marcel He hid information In a loose panel Under his bed The key for it Was sewn Into the hem Of his trousers They may not Have found him yet Look for the house With the yellow brickwork Ugly thing In the village You can't miss it Got it It is good To see you again You too old friend Amigo no Serán to vaso amiga No Eso está mal traducido No soy persona De leer muchos Subtítulos La verdad Porque Te quita mucho De estar pendiente De De la pantalla Y no más Que fijarte En las letras Pues es un coñazo Pero bueno Es lo que tiene No saber idioma Vale Corta cadenas Bueno La misión Que tenemos que hacer Ahora es Registrar el resto Del edificio Vale No hay nadie Sí hay gente Hay gente Sí Yo ando a lo ligero Y he escuchado a alguien Mantén el aire Para concentrarse Si eso ya lo sabía A ver A ver Vamos a registrar aquí Por si acaso No hay nada De todas formas Supongo yo que Que las cosas que Que tienes que coger O ver Parpadean siempre O sea Lo cual Pero la cuestión Es Que no Que no tenga silenciador Tío El francotirador No sé si se le podrá Colocar Esto que es Mina antipersona Vale Esto para cambiar Mina de tracción 5 segundos O 30 segundos TNT Las vendas Botiquín Costa el molotov Vale Perfecto Vale Aquí lo que marcas Y luego te lo Te lo dejas equipar Vamos a ver ¿Cómo hemos podido ver Si me estoy yendo en sigilo? Tío ¿Qué me estás contando? Tío Combate Pero vamos a ver ¿Eh? ¿Eso qué? Venga Venga ya ¿En serio? Acaba de Acaba de disparar Atravesar la pared Tío Pero como Es imposible Es imposible O sea Es imposible Es imposible Escucha Escucha Nota Es imposible Que me haya visto Que va Que va Que va Ahí Ahí creo yo Que ha sido El primer fallo Porque no es normal No No Que por aquí Por las rejillas No hay la parte Que iba yo En plan sigilo No sé Granada de lleno Granada de lleno Vale A ti te voy a guardar aquí Por haberme visto A esconder el cadáver Vamos No sé He venido En sigilo Por aquí Si no estaba visto Ya por las rejillas Esas Macho Vaya vista Que tiene Vamos a ver Que más hay por aquí Aquí hay otro francotirador Tiene más potencia La cadencia de fuego Es más lenta El control es peor Y la movilidad menos No Me voy a quedar De momento Con el que tengo De momento Máximo de botellas Esto creo que es Usar mesa de trabajo Ah amigo Aquí donde puedes Ponerle franco El silenciador Y esas costas En el cargador Vale, 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 vale Perfecto Culata ninguna Ah mira Tiene más movilidad Más cadencia de fuego Le ponemos esto Cargador Cargador estándar Si ya lo tiene Boca Freno Mira este tiene el control Pero claro Reduce la distancia Reduce el retroceso Pero Es muy ruidosa Apuntado muy lento Reduce el retroceso Vertical Movilidad Vamos a ponerle Este momentito Estándar Esto que es Reduce el retroceso Cadencia de fuego Lenta Aumenta el daño Reduce la caída Del proyectil Mira, reduce Aumenta el retroceso Reduce la velocidad Al esprintar Esto es peor Todavía Esta es la estándar No, esto lo vamos a dejar Y la mira No, la mira La vamos a dejar tal cual El receptor Buah, esto tiene Tiene más cadencia de fuego Reduce la precisión Bueno, ya tenéis aquí Bueno, ahora Podemos poner Camuflaje Aquí podrás Perciar tu arma Con accesorios Ah, con pinturita Y todo el tema Pinturita guapa Ah, vale No está mal Bueno, de momento Sí Este Lo constesamos A ver Boca No tiene silenciador Ninguno, tío Pues que no tiene silenciador Bueno, esto lo vamos a dejar así Tal cual está Y esto Ah, vale Podemos elegir Dos tipos de armas Esta tiene más potencia Pero es mucho peor El control Así que de momento Me quedo con esta Vamos a ver el El apuntado Guapa No se mueve apenas nada Oh, no se mueve nada, tío No se mueve nada Cuando está sin Sin los pulmones Ahí He hecho una mierda Botequín lleno Munición Munición ¿Y aquí puedo abrir? No Vale, pues nada, chicos Nos vamos para adelante Ahí no hay nada Que parpadee, ¿no? Vamos a ir con Con pistola Porque es la única Que tiene silenciador De momento Bueno, aquí no creo Que haya nadie Y podemos ir Un poquito a saco Vamos Coño A quién han visto Dios La cámara lenta Es brutal En este juego, tío Submarino Cuidado Venga ya, tío Qué puntería, macho Qué puntería tiene Una bala De lleno Vamos Puñederos nazis Venga, ahora te va a vengar El radar sigue operativo Objetivo completado Vuelta a la rutina Bueno, pues nada, chicos Vamos a dejar de aquí La media horita De juego Porque como me enganche Se me alarga esto Más de la cuenta A ver, pulsame Para que hayas encontrado Vale, dejamos pulsado Destruye las columnas 0 de 2 Pulsa Para información Que hayas encontrado Pues nada Tenemos aquí Objetivos Que tenemos este Y luego tenemos estos Estos dos Que son lo que tengo que hacer Estos son los principales Y estos serán los secundarios Habilidades Mira, ya tenemos aquí Un punto de habilidad Aquí podrás usarte Un punto de habilidad Para adquirir habilidades Las cuales te dan Destrezas Nuevas destrezas Para campaña Y supervivencia Ya sabéis que este juego También tiene varios modos de juego ¿Vale? Consigue puntos de habilidad Cada vez que subes de rango Y obtendrás XP En campaña O en supervivencia Destaca una habilidad Para ver sus detalles Y seleccionarla Para comprarla Entendido En combate Equipo Y cuerpo a cuerpo Vamos a ver En combate ¿Qué tenemos? No hay tiempo de sangrar Puedes usar armas secundarias Aunque te hayan incapacitado Esto viene bien Aunque supongo yo Que será esto ¿No? Puedes usar un botiquín Para revivir Cuando te incapaciten Yo creo que esta va a ser la primera Sí Yo creo que además Incluso era la primera Que teníamos que hacer Para que se desbloquearan ¿No? Vale Es que esta si me tumban Lo mejor es que me pueda revivir Perfecto Un puntito Bueno Vamos a seguir un poquito más ¿No? Un poquito más Un poquito más ¿No? Porque es que esto Engancha Esto engancha Vale Primero vamos a ver Cuanta gente hay Ahí hay uno Está el coche Que se va a pirar De aquí Allí tenemos otro Y nadie más ¿No? Son dos nada más Los que hay ¿No? Yo no veo nada más que a dos Vale ¿Se piran o no se piran? Aquí yo te pira Vamos Fuera Vale Si un enemigo puede oírte Verás el símbolo de exclamación Hueco en su marca Vale Si eso ya lo Eso ya lo sabía Vale Pues Chungo porque están mirando Los dos para acá Lo cual Tengo que dar toda la vuelta Por el otro lado Pero desde aquí me pueden ver ¿No? Desde aquí me podrán ver Corre 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 Arre Arre Por aquí ¿Puedes saltar? No puedo saltar por aquí Ah si por aquí Si puedo pasar Vale Es que es mejor Ir por aquí Y pillarlo por este lado Es de lógica ¿No? Vale Está mirando al lado Para el otro lado ¿No? Lo que no puedes correr Es cuando estás Agachado Cuidado 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 Más sigilo Más sigilo Cuidado Cuidado con el otro Vale El otro sigue de espalda Eh Cuidado con este que se mueve Se mueve No puede saltar Sí Saltar No, no Ahora no Ahora no Ahora no Ahora están demasiado cerca Cuerpo a tierra Vale Tengo que esperar Que este venga Hacia aquí Porque no vaya a ser Que vaya a matarlo En sigilo Y está muy cerca del otro Y se enteren Aquí no hay nadie ¿No? No A estos dos No los vamos a cargar Pero aquí yo Eso sí Tardan un poquito En venir Bueno El juego de momento Me está molando La verdad es que sí Tiene buenos gráficos Aunque ya sabéis Que a mí los gráficos No me importan mucho Prefiero Que tenga muy buena jugabilidad Y de momento Me está gustando ¿Vale? Tiene buena pinta Aunque a lo largo Sigue siendo Como los demás Sniper elite Vale Viene para acá No 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 Para acá Para acá no vengas Cabrón Cabe la leche Que mamón Ahora te pones ahí de espalda Pues ahora sí voy a por ti Ahora sí voy a por ti Hostia los sesos tío Vale Vamos a soltarlo aquí de momento En la esquinita Y vamos a ir a por el otro Porque aquí no lo puedo esconder Voy a por ti Voy a por ti Toma Un coche Un coche Un coche Un coche Uy Uy Justo tío Justito 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 tío Vale pues El mapa Indica Que tengo más cerca Ahora es mito Pues Esto que es Vale aquí de donde he venido yo mi posición RS, ah, yo estoy aquí vale, y esto es otro objetivo los aviones de reconocimiento han detectado un punto privilegiado en esta ubicación vale, pues entonces tendremos que venir aquí, ¿no? mi posición, mostrar leyenda objetivo principal objetivo opcional es el azul y lista de objetivos vale y la X marca seguro supongo yo que será donde he estado o cadáveres o algo vale, pues nada, tendremos que venir aquí, marcador vamos a poner el marcador aquí que es allí en aquel sitio hostia, lo malo que es, aquí necesito un vehículo pues que el recorrido de andar aquí tiene que ser mucha tela pasa claro si te pones a ir con un vehículo llamas mal la atención vamos a venirnos por aquí se cansa el tío, sí obviamente a la hora de apuntar es lo porque luego correr puede estar corriendo continuamente, ¿no? lo malo que claro vengas por aquí corriendo te venga un nota mira, con la pistola no, o sea, ni se mueve yo creo que sería con el franco que haces así y ni se mueve tampoco información que proporciona vale, esto busca el refugio de la resistencia sí, pero primero voy a venir aquí eh, hostia aquí he apuntado demasiado alto ¿esto qué es? no sé qué lo que es una estatua parece, ¿no? porque un nota no es cuidado, cuidado, cuidado uf, lo que decía el punto de mira lo tengo demasiado sensible cuidado, cuidado, cuidado vale, solamente veo uno mira, ahí está el típico motor que lo arreglas para los saboteas, mejor dicho para llamar la atención eso típico de sniper vale, vamos para allá vamos a ir a punto no, nunca hay otro hay otro, hay otro, hay otro rápido, rápido hostia, hay otro al fondo me cago la leche hay otro tío al fondo vale, ahora, ahora, ahora rápido, rápido que no se dé la vuelta que no se dé la vuelta ¿a quién mira con los primáticos, tío? hostia, la cámara lenta es buenísima, tío rápido, rápido levantar rápido, vamos a esconderlo aquí antes de que me vea el otro bien y aquí vamos a sabotear sonido enmascarado ¿y dónde nos escondemos? ahí rápido, rápido, rápido escóndete aquí escóndete aquí vale, no te has subido arriba bueno, pues yo supongo que ahora vendrá para acá porque hemos llamado la atención viene o no viene y nos lo cargamos desde aquí vale, ahí viene vale, ahí viene vale, fuera vale lo registramos que siempre puede ser que tenga algo interesante aparte de que tienen munición y para dentro al cajón del Doraemon vale, vale, tío ya puedes callarte eh, moto vale, ya estamos dentro voy a subir arriba por si acaso la estatua es un paquete oculto o cosas de esas que tienes que ir cogiendo vamos a ver esto hostia, este franco este franco tiene más potencia tiene menos cadencia de fuego que eso es lo de menos control uff, tiene muy poco control tío, movilidad a ver si cambio no, pero me desaparece el otro no, tío, no, no bueno, la movilidad tampoco es que sea muy mala pero me ha cambiado tío, me ha desaparecido no ah, no que va, que va que va lo tengo en la cabeza lo tengo en la espalda tío coño, con cuántas armas puedes ir ah, vale porque esta será un arma de solamente usarla a un momento y esto que es lo que es solo invasión solo invasión no sé que coño aquí no hay objetos que usar solo invasión esto que es, tío es que no sé que lo que es no sé que hay que hacer aquí tío destruye las columnas vale, pues parece ser que esto no era un objetivo no, no tengo ni idea ahora mismo que es lo que hay que hacer aquí vale vale, pues miremos el mapa y ya que estoy aquí voy a tener que venir primero a estos objetivos marca informado en refugio de la resistencia en la ciudad hacer estos de aquí y luego miré al principal es lo único que que veo yo que hago ya que lo tengo aquí más cerca bueno, pues nada chicos vamos a dejarlo por aquí solamente eran los primeros minutitos me he pasado un poquito ya sabéis no me gusta grabar vídeos de más de media hora eh, cuidado vale pero claro es que el problema que hay oye, es que me tiene curioso me tiene intrigado espérate vamos a ver un momentito antes de irme a ver si puedo subir al búnker a la parte de arriba que creo que no no creo que me deje subir pero por curiosidad no, no me deja subir es que me ha intrigado lo que había ahí arriba pero bueno supongo yo que sería el búnker ¿no? porque ya no sigue si, sigue estando ahí arriba amigo vale vale, vale esto es como si fueran los paquetes ocultos que hay que dispararle a esas bueno, en este caso son águilas y al franco no veo lo potente que es, ¿no? veo que es demasiado potente lo cual ¿dónde está el notac? vamos a dispararle desde aquí, chicos a ver, por probar aunque llame la atención ¿dónde estaba? bueno está allí en el quinto coño ¿no había uno por aquí cerca? ¡coño! me cago en la leche ¿en serio me han visto ya? ¿pero cómo me han podido ver, tío? hostia ya matela la atención ¿eh? a tomamiento fresco tía vaya pedazo de cañón que tiene eso ¡Dios! buenísimo, tío buenísimo, tío buenísimo vale es muy lento la carga sí, sí ponte ahí ponte ahí muchacho venga hacemos el esto y ya toda la cabeza niño vale pero quedaba uno por aquí ¿eh? ¿dónde va tú? ¿dónde va tú? ¿dónde va tú? Dios ¿él sabe dónde lo ha dado? brutal, tío brutal, tío la ha destrozado el pulmón tío venga ya, hombre se me estaba apuntando la cabeza tío en los huevos en los huevos en los huevos lado en los huevos los intentinos tío casi, casi le dieron un huevo ha faltado poco ha faltado poco bueno, me he cargado a todos, ¿no? ¿ninguno más? vale a ver, allí al fondo allí al fondo no se ha enterado ni Dios hostia, pues este arma es brutal, tío lo único que se hace es que hace una jarta de ruido, tío vale es como si fuera un arma legendaria ¿no? porque creo que el color ahí es el color amarillo y solamente la podrás usar hasta que se acabe la munición tiene toda la pinta bueno, a ver vamos a hacer una cosa no quiero dejar a esta gente aquí hostia, no me deja cojan así ahora y yo, ¿quieres levantarlos? no quiero dejarlos aquí por todo el medio, tío a tomar viento freco vale ¿dónde estaba el otro? bueno, si no los veo yo no los veo nadie ¿no? ¿os habían desaparecido? no, no, no cuidado, cuidado cuidado, cuidado que había otro aquí, tío no, no se ha ido ya se ha ido ya vete ya vete para tu casa que se ha ido ¿a quién le dispara? ¿a quién le dispara, tío? vale un momentito porque ha visto a este cadáver, ¿no? o sea, aquí no hay un cadáver tío ah, vale que era mi posición vale, vale, vale hay otro bueno, pues nada, chicos yo creo que va a ser la tercera vez que diga que me voy ya bueno, pues nada, chicos espero que os haya gustado un saludito y ya subiré algo de la supervivencia a ver qué tal es esa supervivencia aquí en el el Nipe Elite pues nada, chicos un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao, chao, chao chao, chao, chao chao, chao chao, chao Gracias.